A ver cuando te compras el coche, ¿no? Nos dejamos de asaltar la pasta en Ubers. Déjalo, ya me he cargado ya del presupuesto. Tú, pues no sé, dedícate a tus mierdas. No son mis mierdas, ¿vale? Aquí somos adultos los dos, tú y yo. ¿Y tú cambias a mierda de música? Déjale escuchar su música. Y tú tranquilito, ¿eh? Que ya casi estamos. ¿Y dónde estamos? He dicho que por aquí, no. Ahora no podemos girar. Mire, disculpe, usted no me ha dicho nada. ¿Cómo que no? Le he dicho por avenida de Europa, no. Es que más claro, agua. Bien hecho, campeón. Cuidado con lo que dicen. Cambié de sentido. Ahora no puedo, amiga. No somos tus amigos. Cállate. Mira, es tu problema, se lo he dejado bien clarito. Lo que pasa es que ahora nos quieres cobrar de más. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué piensas, que te quiero estafar? Relájate, ¿eh? Me cago en la puta. Y por encima tengo que escuchar gilipolleces en mi taxi. Con el muerto de hambre de los cojones, macho. Bajaos aquí. Fuera. Fuera de mi taxi. Tira, joder, baja. Qué puto jolgado, tío. Es que siempre estás bien. Estoy flipando. Flipollas. ¡Payaso! ¿Qué empezó él? ¿Qué me estás contando? Vámonos, tira, tira. ¿A que la llamo yo? ¿A que te paga la cara? Venga, va, apártamela, payaso. No le hagas a la zorra esa. ¿Qué le has llamado? ¿Qué le has llamado, hijo de... ¡Abre el cloche, hijo de puta! ¡Ábrelo! ¡Abre! ¡Que le ha llamado mi hermana, capullo! ¡Abre el coche! ¡No te pares! ¡Ya está! ¡Payaso! ¡Para! ¡Come mierda! ¡Que ya le ha quedado claro! ¡Muerto de hambre! Siempre tienes que ser tan capullo. Mira, no soy capullo. Es el que es un muerto de hambre. Hijo de puta. Mira, no soy capullo. New sector